Hola, ¿cómo están? Yo soy Greta y bienvenidos a un nuevo video. Disculpen la sudada, es que estoy haciendo demasiado calor. Hoy voy a hacer un video, bueno, hice un video pues porque ya hice las escenas. Bastante cercano a mí. Bueno, creo que ya lo leí en el título, pero voy a hacer mi rutina por las mañanas. Así que pues, vean lo que yo normalmente hago por las mañanas. ¡Empecemos! Bueno, primero... Ah, no, esperen que hace un chido calor, repitámoslo. Ah, sí está más chido, bueno. Todo empieza pues porque yo estoy durmiendo, ¿no? Y pues ya me levanto, sé a ver qué pedo. Veo y me doy cuenta que estoy en mi cuarto. Suspiro, pienso, me levanto. Me fijo ahora pues porque me acaba de lamentarme tarde. Quiero saber a qué horas me levanté. Y digo que me levanté súper tarde. De ahí, pues me quedo como pendeja pensando en qué hacer con mi vida. Salgo de mi sitio presidencial. Paso por mis pasillos de plata. Me daba la boca porque uno nunca sabe si se le puede atravesar el primer beso del día. Y que se escuche una música de mi mamá. Ah, puta madre, me la quitaron. Después me siento en mi trono. ¿Cómo no? De ahí pues me pongo a usar mi cel. Veo un meme. Que me hace cagarme de risa. Es más, ahí se los voy a enseñar, miren. Ajá, ajá. Comí mucho. Mami, sí me dio un chingo de risa. Me cago de risa otra vez. Tanto de superarlo. Pero no puedo porque pues me río de todo. Pero lo supero. De ahí me aburre mi cel. Pero lo vuelvo a agarrar porque no tengo nada que hacer. Así que agarra y me pongo a hacer algo productivo. Mientras camino por mi casa pienso en qué hacer para no estar sentada todo el día. Y luego recuerdo que no he lavado mi ropa. Ya pues me pongo a escoger qué ropa voy a lavar. Analizo, agustezco. Y luego me encuentro con un traje que es en un destile de un 20 de noviembre. Miren, te lo voy a mostrar. Está chido, ¿verdad? Salgo en modo diva. Pues a lavar mi ropa, ¿no? Lavo mi ropa. Y ahí me doy cuenta que hay un chingo de sol. Así que intento taparlo. Pero esta madre no tapa ni madres. Pero pues poco es mucho para los pobres. Así que yo lo tolero y sigo lavando ropa. Luego, pues acaricio a mis gatitos. Pues porque... Ay, qué culera me veo. Mejor vamos a enfocarlo a ver que se ve más bonito. Ajá, los acaricio. Porque son bien hermosos, güey. Y adivinen qué. Créatelo otra vez si estás haciendo pendeja. Pero pues luego caigo en razón de que no puedo estar así todo el día. Así que... Recuerdo que no me he bañado. Así que pues vamos a bañarnos, ¿no? Y pues llega el momento difícil de decidir qué ropa me voy a poner. Qué ropa voy a sacrificar. Veo, analizo. Y pues chicos, de manera que me voy a llevar la roja. Bajo con mi tallita pues para bañarme, ¿no? Perdónenme si me estoy arreando. Es que Jenny me está grabando y me cago. Perdónenme, es que pues soy principiante. Y pues me meto a bañar. Solo que no lo voy a pasar. Y bueno, pues termino de bañarme. Esperen, mi toalla. Ahora sí. Ábranse a la verga porque voy a pasar. Y por último, desayuno. Mientras escucho otra roleta de fondo de mi mamá. Creo que merece un aplauso. Y bueno, pues eso es lo que normalmente su servidor aquí es lo que hace en las mañanas. Nada productivo. Pero lamentablemente eso va a cambiar a partir de mañana. Porque mañana entran clases. Y a lo mejor les hago una rutina por la mañana. Pero cuando voy a la escuela, sí. Probablemente. Bueno, pues hemos llegado al final de este hermoso video. Así que hasta luego. Se me cuidan, se lo lavan. Pues tú ya sabes qué. Si les gustó este video, demócianlo con un bonito like. Y si ya es la primera vez que no es mi video, suscríbete. No seas así, por favor. Nada más siguen mis redes sociales. Te las dejo... Ah, y no, qué floja voy a dejar al final. Te las dejo en la descripción de... ¿Qué es eso? No es que por ahí. Te las dejo en la descripción de este video para... Te las dejo en la descripción de este video. Sígueme en Instagram porque estoy muy activa en mi Instagram. Para mí, pues es mi respuesta. Sígueme en Instagram porque es mi recasión favorita. Así que sígueme ahí. Bueno, esto fue todo. Hasta el próximo video. Bye. Es que lo tienes en temporizador. ¡Sungguete! 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 ¡Gracias!